y continuamos amigos y cerramos el programa con música no puede ser de otra forma pero además con música consolera con sabor con sabor de muchos años nada menos que cientos de temas grabados decenas de discos también grabados y más de medio siglo en el mundo de la música la verdad es que hablar de moncho es hablar de del gitano del bolero o como bien decía el gran lucho gática el rey del bolero tengo el inmenso placer de cerrar este programa hoy con el con moncho moncho hola un inmenso placer muchas gracias un inmenso honor poder de verdad tener a alguien de la categoría cuya no gracias muchísimos años más de medio sí eso sí la verdad eso sí son ya casi seis décadas con lo joven que eres con lo joven que eres quién diría que llevas claro eres joven de espíritu moncho sí eso sí claro y eso siempre lo he sido la verdad que sí eso es importante moncho nos remontamos así un poquito a tu a tus comienzos tú eres gitano si una familia gitana donde la rumba la todo el palmeo el flamenco era típico y de pronto tú te inclinas por la música más romántica como cada yo eso en tu familia no decir no puede ser esto y aquí hay algo que no que no cuadra fatal fatal bueno fatal no extraña extrañados extrañados porque naturalmente este tipo de música en mi casa en casa de mis padres no se había oído nunca hasta que yo puse el primer disco y bueno yo tenía unos familiares que vivían en méxico y yo me acuerdo yo le decía todo lo que sean discos de boleros sobre todo de lucho gatica porque para mí siempre he dicho que fue mi maestro enviármelos por favor y entonces bueno pues yo me encerraba en mi habitación me venía a buscar pues los amigos mis primos para que fuéramos a jugar al fútbol lo que los chicos jóvenes se hace cuando eres así tan joven y yo decía que no yo me iba a escuchar mi música y entonces claro mi padre y mi madre se extrañaba muchísimo porque bueno y eso de dónde le vendrá yo mismo me lo he preguntado muchísimas veces porque me dio porque por cantar eso no te lo podría decir pero yo oía una canción se me quedaba y yo cuando cuando podía la cantaba y a me gustaba por lo que estaba haciendo me gustaba a mí sobre todo y luego pues la gente que me escuchaba sobre todo mis amigos pues venga cuando era posible me animaban cántate una cántate una y entonces ahí empecé pues lo que se llama empezar a creer en ser cantante al soñar en ser cantante el día de mañana claro y de pronto ese sueño empezó a cobrar forma no porque si no recuerdo mal el día 15 de agosto el día de santa maría de agosto que celebraban las fiestas típicas también en toda españa y vino una banda de música a tocar y te mandaron subir al escenario para que cantas es con mis amigos insistieron en que que yo cantara y entonces pues bueno pues el señor este pues no me conocía de nada como es natural pues yo era muy jovencito tenía un poco de reparo porque a ver si un poco de miedo pero bueno sea como sea el hombre me dijo venga hombre si tienes tantas ganas súbete y qué canciones vas a cantar yo me acuerdo que canté sabor a mí y encadenados me acuerdo perfectamente y eso fue tu primera vez en un escenario claro claro y entonces pues bueno cuando terminé de cantar la gente estaba aplaudiendo y tal y eso y antes de bajar me dijo no te vayas que después quiero hablar contigo efectivamente pues luego pues el hombre tomando un café me dijo te gustaría venir de cantante con la orquesta aquella orquesta era una de las mejores orquestas en aquel momento y llevaba sus cantantes y yo decía pero si usted ya tiene sus cantantes y tal pero sí a ti solamente te voy a hacer cantar tres boleros y además tengo un nombre pensado para ti como te llamas tú yo digo yo me llamo ramón de nombre ramón moncho el ciclón cubano bueno esto ya fue enorme pues bueno pues sí efectivamente me puso moncho el ciclón cubano entonces él tocaba y cuando hacía pues media hora que estaban tocando decía y ahora recién llegado de cuba siempre al lado de cuba y entonces pues me hacía salir y yo cantando no se me notaba el acento catalán no se me notaba cantando pero cuando abalaba pues sí se me notaba el acento catalán no es un poco raro no me claro hasta que se se descubrió el pastel en un pueblo para no hacerte lo largo pues la mujer pues dijo a pero usted no es cubano y tal no sé qué y a la noche cuando anunciaron procedente de cuba hubo silbidos porque decían que los los habían engañado pero bueno yo salí canté me aplaudieron igual y tal pero ya desde entonces ya dije mejor no me digas recién llegado que soy cubano porque si no bueno pero si podías estar recién llegado de cuba pero claro ya la señora dijo que era catalán que yo no era que no era cubano pero yo creo que de todas formas moncho a pesar bueno de los que te hemos seguido que nos hemos ido subiendo al garro de tu música no en distintas trayectorias de después de tantísimo año años hasta tu imagen es de cubano sí 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 tú eres muy amigo de cuba y tú has tenido mucho éxito de ahí aparte ha sido miembro de honor de la UNEAC no pero pero es verdad que yo creo que hasta tu fisonomía es muy cubana más de cubano sí porque ellos yo siempre he dicho algo no sé algo hay que ellos tienen una debilidad por el gitano del bolero como le llaman ahí y yo tengo una debilidad con cuba porque para mí ir a cantar a la madre de los huevos a la gallina y cantar a donde nació donde se parió el bolero pero la verdad pues que era muy importante para mí claro lógicamente era pero siempre ha ido ligado siempre ha sido ligado lo uno con el otro la verdad que tu mundo ha sido ese el bolero y muy bien por cierto tantísimos y tantísimos discos y tantas colaboraciones has cantado con tanta gente famosa bueno bien como bien sabemos serrata escribió una canción para mí si no me hace más demasiado para demasiado para mí esto puedo presumir que es el único cantante que tienen una canción inédita y que lo había hecho pensándome y entonces pues bueno pues en esto pues naturalmente estoy muy agradecido somos grandes amigos he dicho muchas veces desde chavales su padre y amigo trabajaban en la misma compañía y de ahí os llevó llegasteis a cantar juntos en uno de muchos discos verdad bueno sobre todo y luego en directo hemos cantado un montón de veces te iba a decir a ti no que ibais a acabar que empezasteis como niños y al final acabaríais cantando la verdad que sí la verdad es que eso es increíble es increíble donde te ha sentido bueno yo sé que es muy difícil más a gusto en españa o en sudamérica aunque yo sé que en los dos sitios están tratados muy bien porque te lo mereces pero eres como un segundo hijo de cuba sí yo me he sentido mejor lo he dicho siempre ha sido en cuba en cuba sinceramente yo el trato que he recibido en cuba no lo he recibido ningún país del mundo ya es que en cuba yo no sé calé muy hondo en la población quizás porque yo soy un hombre bastante ya no soy accesible que no hay gente que es más inalcanzable más inalcanzable yo era un hombre que compartía con el pueblo cubano cada dos por tres y la verdad pues me gané el cariño el cariño aparte de la admiración como cantante me gané el cariño de todos los cubanos que siempre lo he querido eso es verdad claro y eso y eso es importante eso es muy importante porque te hace más cercano no estás tan inaccesible tan inalcanzable a todos los demás bebés un poquito sí sí un poquito de agua que estamos aquí estamos aquí cantando cantando sin música está moncho moncho cuéntame una de las canciones por las que se te hizo muy conocido del grandísimo armando manzanero que fue llévatela sí hace 47 años o por ahí más o menos del año 60 y pocos lo grabé y que eres el cantante al que más canciones se le apoya yo creo que soy uno de los cantantes y no sino el primero uno de los primeros de grabar tantas canciones como de armando como como puede ser que haya gente también que las tenga pero él siempre me lo dice tú eres el que tiene más canciones grabadas mías porque la verdad que sí es un gran compositor y a mí las canciones de armando me van como anillo al dedo siempre toda la vida me han ido muy bien te has sentido identificado sí con ellos las melodías cuál de todas las canciones bueno es dificilísimo que tienes trescientos y pico temas una barbaridad pero uno que recuerdes tú con sabes que te haya tocado más el corazón dentro de que todos los boleros nos llegan al alma no aparte del llévatela que llévatela pues para mí me he dicho siempre lo poco mucho que soy se lo debo a esta canción pues hay una que siempre me ha gustado muchísimo a mí que ya era más más para acá ya no era tan antiguo que es por debajo de la mesa que bonita acaricia tu rodilla y vemos poco a poco el sabor las letras las letras son preciosas además es un es un bolero que ha encantado luís miguel sin ir más lejos es el primero que se me viene así a la cabeza yo creo que es uno de los boleros más sensibles no sé la verdad todos son buenos porque no no es que sea uno que digas pues hoy hay una gran diferencia no todos los boleros de armando la verdad espérame voy a apagar la luz no sé cuándo estoy contigo de la primera época luego pues se ha tenido las canciones ya más más modernas por llamarlo de alguna manera desde que empezó con que luís miguel empezó a grabar boleros de armando manzanero uno de ellos hace falta preguntarte que eres romántico por naturaleza esto por supuesto esto siempre lo he sido y moriría siendo un romántico tú las enamorabas cantando bueno sí sí si le dijera que no mentiría pues si es más fácil jugadas con ventaja yo siempre digo que el cantante romántico pues tiene muchas más facilidades que un señor que trabaja en una oficina claro y que no pues lleva una vida totalmente diferente nosotros conocemos a muchísimos mujeres por decirlo de algún modo las mujeres nos adulan somos nos sentimos queridos nos sentimos queridos claro es más fácil decirle a alguien al oído mirándole a los ojos cantando en el bolero que diciendo que te invito al cine claro la cosa cambia un poquito de mucho moncho vamos a hablar mis queridos boleros tenemos aquí 13 temas 12 12 12 si hay un error primero ah está hay uno que está mal a que se ha saltado el 9 se han saltado el 9 o 12 temas vale una docena de temas que tenemos aquí que ya estoy viendo no me platiques más tienes hay un montón de ellos para elegir 12 temas de todos los que tú tienes hechos que te has basado los que más te han llegado los que más te han gustado los más nuevos los más antiguos no mira aquí hay de más nuevos y hay de muy antiguos yo este disco lo empecé como un proyecto mío que yo tenía en la cabeza hacía muchos años quería reunir a una serie de músicos que hacen una música latin jazz cubanos los quería reunir en un estudio grabar todos juntos juntos como si fuera en directo pero sin público y entonces yo lo que quería era esto ahora aquí te pillo aquí te mato porque ellos venían a hacer giras por europa y cuando recalaban en barcelona yo los cogía venir para el estudio venga y tal y bueno pues naturalmente en una época yo he sido siempre un currante de la canción entonces yo cuando tenía el dinerito decía bueno reservo el estudio para tal fecha porque vendrán los cubanos y quiero si hacemos dos dos y hacemos 11 entonces este disco yo iba cada vez que grababa como siempre para hacer 12 canciones tienes que tener al menos 20 claro y bueno más descartando algunas más descartando algunas dices bueno pues esta es para el próximo disco luego luego llegaba el próximo disco y de aquellas seis que me habían sobrado a lo mejor cogía 3 y descartaba otras 3 de del próximo disco y así pues se iban quedando algunas que yo decía tarde o temprano estas las grabaré mira hay una canción que yo siempre quería haberla grabado desde que salió en pedales la hizo y tienes en bolero y entonces yo quería hacer mi versión mi versión con bolero y bueno pues es una de las canciones que porque no lo habías grabado antes pues bueno por esto porque decía pues para el próximo y próximo a lo mejor ni me acordaba nada claro había tantas sinceramente había tantas que no sabías cuál era y en esta vez ahora ya se ha dicho desde ahí no pasó la voy a grabar este es el broche final a tu carrera sí 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 porque a ver yo me quedé sin una cuerda vocal por una bajada de defensas que tuve y bueno sería largo de explicar y no procede entonces solamente tengo una cuerda vocal que digo que no puedo cantar en un momento da un pedacito pues sí sí lo puedo hacer bajándolo de tono y tal y alguna pequeña colaboración también puedo hacerla pero lo que no puedo hacer es un concierto es imposible bueno pero ha sido el colofón a 50 más de 50 años más de 50 años bueno es cierto que es una lástima no porque claro más que más que nada porque uno como que se resiste a decir como que no que es mi vida que es lo que yo quiero hacer a ver tarde o temprano tienes que retirar porque esto es ley de vida pero una cosa es que hagas un retiro voluntario que dices bueno pues cada vez me voy dejando poco a poco y tal hasta que llega un momento que tú mismo dices ya no estoy en condiciones de aguantar dos horas de de show y ya pasas pero otra cosa es involuntario total yo no pensaba en retirarme hace tres años que me pasó lo que me pasó todo lo contrario yo tenía muchas ganas de seguir dando guerra pero pasó lo que pasó y entonces ya pues tuve que plantearme el decir bueno trabajo de hacer el show ya se ha acabado claro bueno trabajas por detrás tú sigues involucrado naturalmente naturalmente yo todo lo que puedo hacer de ayudar sobre todo a gente nueva por mi experiencia en los estudios de grabaciones pues entonces pues más o menos puedo hacer de productor como estaba ayudando a gente nueva de la rumba catalana por ejemplo yo soy muy ligado a la rumba catalana soy del barrio donde nació la rumba catalana el barrio de gracia de barcelona cuando ves moncho cuando ves esta gente joven que está empezando ahora no no te ves tú un poco reflejado no en tus principios aunque es muy distinto la época en la que tú empezaste a la que estamos viviendo ahora a nivel musical no si yo creo que te remontas un poquito no no te sí claro todos a ver cuando tú empiezas cuando empiezas con muchos sueños que luego a veces pues se hace hace se convierten en realidad y a veces en frustración porque no porque no pensabas que pasara lo que te está pasando o lo que te ha pasado que no las perspectivas han cambiado en otras en fin eso siempre pero cuando tú empiezas sobre todo yo siempre doy el mismo consejo a la gente que empieza no desfallece no hay que seguir si realmente sientes lo que estás haciendo la música la sientes de verdad tendrás tus bajos tendrás tus altos pero sigue sigue en lo que te gusta realmente defiende lo que te gusta tus sueños tienes que defenderlos tú y no hay más es que no hay ningún secreto más ahora está mucho más difícil que antes sí pero también hay muchísima más gente claro ahora que antes claro es verdad la verdad es que eso es otro son otros momentos musical ha cambiado ha cambiado muchísimo muchísimo antes se se oía mucha más música no es era como que la gente estaba mucho más entregada antes a la música no ahora tenemos tantísima variedad está muy bien pero madre mía pero es mucho más difícil claro claro mucho más difícil claro pero también es mucho más fácil es hay todas las redes sociales para que tú puedas dar a conocer lo que realmente estás haciendo o la música que tú compones en fin hay muchos medios hoy en día hay que intentar utilizarlos y si no pues pues mira un ejemplo que tenemos aquí un gran ejemplo contigo moncho que eres uno de los grandes grandes que a mí me ha encantado de verdad tenerte aquí que tenemos tu disco me imagino que estará aparte en plataformas digitales lo tenemos físicamente para poderlo para poderlo comprar siquiera verdad mucho mis queridos boleros que este es el colofón el broche el broche final con esto me despido con esto me despido bueno siempre es un hasta pronto pero este es el colofón el colofón a mi carrera a medio siglo a más de medio siglo como grabación como un disco el último disco a no ser que se inventara alguna cosa que pudiera cantar con una sola cuerda vocal moncho un inmenso placer de verdad ha sido maravilloso poder tener al rey del bolero nada más y nada menos que con el colofón del cierre de tu carrera la verdad es que me siento tremendamente afortunada mucho tremendamente afortunada y nada que ya lo saben que un placer estar aquí con con el gitano de los boleros el rey de los boleros el grande los más grandes dentro de los de este mundo tan apasionante y tan romántico como es el de el de los boleros yo estoy encantadísima y espero que todos ustedes también que ya lo saben que que sigue que sigue por aquí y que todavía él dice que es lo último pero yo creo que no es yo creo que todavía nos queda moncho para rato y así te lo deseo gracias muchísima suerte muchísima suerte en todo y nada ustedes que les veo la semana que viene aquí seguimos que que nos vayáis que si no que hago yo si nosotros pues nada un besito toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni con no me importa en qué forma ni con pero junto a ti toda una vida te estaría cuidando te estaría animando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre Siempre, siempre quedes en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre quedes en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Gracias. Gracias. Gracias.